Música Les puedo informar que tenemos un centro con ocho mesas, una población electoral de 4.308 electores. Se conformaron todas las mesas, todos los testigos concurrieron, todo con total normalidad. Y ya a las seis en punto se comenzó el proceso electoral como está pautado por el árbitro electoral. Abrieron a las seis y ya ha fluido muy rápido la cola. La gente desde muy temprano empezó a hacer sus colas y a partir de las seis todo ha fluido perfectamente. No, no, he visto rápido porque he visto muchas personas salir ya, se ve que es rápido. Pero invito a la gente que venga a votar porque las mesas están solas prácticamente. Las mesas de siempre, como dice el CNE, estarán aperturadas hasta las cuatro o seis de la tarde si no hay electores en la cola. Y si hay, seguramente el CNE dará una prórroga. ¿Cuál es el llamado que usted le hace a las personas que se encuentran en estos momentos en su casa? Bueno, aprovecho este medio para hacer un llamado a todos los habitantes que votan en este centro y en los otros centros también, de que vengan en las primeras horas de la mañana a ejercer su derecho al voto. El llamado que yo le hago a las personas, que por favor vengan a votar, que cumplan con este proceso. Hago una invitación a la población de aquí, de La Carusieña, para que salgan y voten, que es un voto muy transparente, son las elecciones más transparentes que se han visto y el proceso es muy rápido, en 30 segundos, ni 30 segundos creo que he durado para votar.